No, 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 es una mujer... Difícil, si te agarrás con Nuri y te da vuelta todos los argumentos... No, no, me he dado vuelta y cuidado, las piñas, cuidado, ¿eh? Es una tía complicada, ¿eh? Ahí es donde la veis. Ah, ¿sí? Yo tengo siempre que intentar, cuando veo que se pone agresiva, pues llevarlo a lo sexual, que es mi terreno, y ahí intento ganarla. Es verdad, en lo sexual me va a ganar seguro. Porque sos muy una energía sexual bastante... Sí, ya va a ser el sol, se va apagando un poquito, ya no. No, no, no. No seas boludas. Tengo que decir que no. Yo soy de Tim Nuri, yo soy... No, no sé cómo sos vos, pero supongo que yo tengo poco apetito sexual. Tipo, no necesito mucho sexo por semana. ¿Vos cuántas veces por semana necesitas? Yo todos los días. ¿Todos los días? Todos los días podría tener sexo, sí. Aunque esté de viaje en Argentina, ¿todos los días a tope? No, pero no puedo, o sea, no puedo. Con los niños, tal, pero yo por mí tendría sexo a diario. Sí, tú a diario, yo a mí. Y te sigue excitando, perdón, ya voy con vos, pero te sigue excitando como la primera vez. No, como la primera vez, es diferente, pero me excita. O sea, con los años ya no tienes esa novedad, tal, pero sabes... Te sientes rico igual. No, no, que... O sea, es calidad, lo que hay es calidad, ya. O sea, tú sabes lo típico que empiezas con una chica y dices, sí, en novedad, tal y igual, pero esto se ha quedado un 60% de lo que podía ser, un 50%. Con ella siempre 100%. O sea, jugamos... Ah, intensidad. ¿Qué estabas por el 100%? No, pero... Muy bien, muy bien. No, pero es verdad. Yo iba a decir lo mismo. Creo que con los años hemos llegado a mejorar tanto, a hablar tanto, a probar tanto y a tal, que ya vamos, boom, al 100%. Y es calidad, ¿eh? No es... No, no, no. O sea, no... No... Podríamos tirarnos en plan... O sea, por ejemplo, mucha gente... Es verdad que lo que tú dices de la cantidad, ¿no? O sea, como que mucha gente está muy centrada en la cantidad y yo creo que no es tanto la cantidad, sino la calidad. Quiero decir, yo he tenido amigas, amigas, con 35 y con 40 años, que me han llegado a reconocer que ellas no se corren, porque su pareja... Correses, como se dice aquí. No, no, sí, acabar, echar el orgasmo. No sé cómo se dice para que no pixelen, pero bueno, el caso... Cámara, me haces un favor. Me hagas el chandón, perdón, porque no te traes tanto de mozo ni loco, ¿eh? No, 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 pero yo... Ah, gracias, no te quería contar. O sea, que han llegado a confesarme que no han llegado a, ¿cómo dices? Acabar. ¡Qué lujo! Pues muy mal. Qué mal, qué mal. Pues muy mal, o sea, me parece... Qué lujo por vos, digo, que vos digas... ¿Y qué le decís? ¿Qué consejo le das? ¿A quién? A tus amigas. ¿Qué cojas conmigo? ¿Qué cojas conmigo? Ya quisieras, ¿no? El famoso ya quisieras. Y qué... Ojo, ella no dice nada, ¿eh? Me gusta. Hay un código ahí que me sirve. A mí no. Es que este es tan intenso que decís... Dale, coge a tu enemiga, no rompa los huevos, dejame dormir, ¿no? A mí que se le ponga alguna al lado y tal, como que digo... Bueno. Como que digo... No, no, no me digas qué pasó ya. No, pero o sea, que no llegan a nada, pero que digo... Bueno. Pero perdón, voy a preguntar. No, porque ya viene a ganar a este país, ¿no? A este video quiero ganar. Digo, ustedes me dicen apertura, entonces yo lo único que me viene a la cabeza es swingerismo. Tipo, ¿habrían a la pareja nunca? Ah, no, 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 no. No, no, no. ¿Qué es? O sea, como que yo... Que alguien muestre interés por él, a mí me hace que él me sea más atractivo. Claro, que te gusta que siga gustando él. Claro, pero luego que se quita y se vaya a su casa. Claro. La otra. Claro. Quiero decir, o sea... A ver, el tema... No, nosotros, por ejemplo, yo creo que el tema de swinger no. No. Porque no es... Lo hemos hablado, nosotros hablamos mucho y creo que podría llegar a estropear una relación, una familia por celos, por... Yo creo que puede haber ahí algo que tu cerebro no llegue a asumirlo con el tiempo. Es complicado, ¿eh? Hay que tenerlo muy claro. Yo creo que el swinger siempre... Si has empezado una relación swinger, creo que puede tal, pero cuando es un swinger después de haber tenido, por ejemplo, una infidelidad o sale, venga, vamos a probar tal, después de tantos años, creo que puede salir mal. O sea, puede haber ahí... Claro, tiene que arrancar así. Yo creo que tiene que arrancar.